Música A los estados unidos me despido Tengo bellezas y tus artes tan preciosos Es difícil dar puerto y otras cosas Si tú no tienes una rosa machosa Música Adiós, 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 adiós Y hoy ya me voy cuando me volví Lo que más quieres es que yo Todo sabe el mejor